¡Farrida! Y siga la previa con Fabrio. ¡A ver! ¿Dónde la previa? ¡Acá! ¡Acá para todo! Te estoy diciendo. ¡Acá! ¿No tenemos a Marito? A ver, hola. 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 Hola, ¿quién habla? Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, estás re linda. ¿Te quedan hermosos? Yo te digo, con los piropos que me han dado hoy, ya me lo voy a creer. No se puede creer. Me lo voy a recreer. Olvídate. Sandra, vamos a jugar a la previa para ver si te llevas qué. Se puede llevar, en este caso, si te elige a vos, dos pintas nada más porque va a perder. Y si no, la otra persona se lleva dos pintas y una pizza de H52 de nariz y de tremendo. ¡Bien! Sandra, no le hagas caso, Sandra. O sea, vamos a ir por todo, por la cena y por la vida si me elegís. Pero sos libre, sos libre. ¿A quién elegís? ¿A Fabri o a mí? ¿A quién elegís, Sandra? A vos. Ah, como yo. La dudó, Sandra la dudó un rato. Vamos a Gisela Campos. Para nada. Claro. ¿Cómo dice Gisela? ¿No nos metamos con Gisela? ¿A vos, el hijo? Ay, mi amor. A vos, el hijo. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Pancame ahí que tengo un otro llamadito. Hola. 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 ¿Quién habla? Mayra. Hola, Mayra. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y ustedes, chicos? Muy bien, Mayra, disfrutando de la previa acá del fin de con mi amigo Fabri Gómez. Vamos a cantar, vamos a bailarlo, vamos a dar todo. Sí. Lamentablemente te quedó él para elegir, o sea, que probablemente pierdas, pero... No. ¿Es él? Oh, no, no. Tranquila, Mayra. Tranquila, Mayra. Es él hoy. Se ve que lo ama a Fabri también. ¿Lo amas a Fabri? Sí, sí. Yo los escucho siempre, los veo a ustedes siempre. Siempre mando mensajitos, siempre. Qué buena onda. Listo, vamos a jugar. Sandra versus Mayra. Mayra, empieza en tres, dos, uno. Dale. A ver. Oh, a la buena tata. Hay que bailar también, ¿eh? Estoy muy corta. Che. ¿Cómo? Oso. Siempre robando protagonismo. Oh. Me dejaste por tu narcisismo. Está bien. No, pero no se está cantando. Chicos. Es que no. Creo que si lo que continuó es lo que debía continuar, no fue lo que canté. Me voy a cargo. Punto para Sandra. Me voy a cargo, me voy a cargo. Dale, Sandra. Se peleó. Mayra, pasaron cosas. Hay que ser leal, Mayra. Ya viene, ya viene la vuelta. A ver. A ver. Sí, sí. Ha habido toda la caja. ¿Y por qué se tienta en la nada? ¿Qué creíste que me heriste y me volviste más dura? ¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas! Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas. ¡Sí! Nombre de persona buena Bien, dalo, dalo Sí, dale por vos Cadera, 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 cadera Ay, Dios Sí Yo no voy a decir nada, pero el pie del micrófono estaba muy cerca Una más, última ¿Qué? Y porque estuvo dudoso Va la última, a ver No, son unos tramposos Tres, dos, uno Uy, ahí está una correga de mí Chicos, chicos Por favor, Fabri Te felicito Qué bien actúas Sí, estoy bailando Ganadora Indiscutida Hoy no tiene que venir el jurado Arrasó con el micrófono Ornella Ferrara y Sandra Bravo, chicas Bravo, Sandra Bravo, Sandra Bueno, ganó la mía también También ganó Mayra Sandra, hermosa Yo que me había traído jurado y todo Mirá, para el colegio Acá siempre tiene los técnicos Vení Yo dije, bueno Vení Mirá, la especial ¿Cómo se llama? Naya Hola, Naya Vení No, se puso todo Digo, bueno, va a votar para mí No, escúchame Estás con la ganadora de la noche Sandrita, felicitaciones Hermosa Gracias Besos La productora te va a decir Cómo tenés que hacer Dale Mayra Sí Te lo dije No, pero pobre Mayra No tenía opción Pero también ganaste Igual ganaste Tranca Ay, qué bien Sí, contale Sí, ganaste dos pintas, Mayra Ay, te tomás unas visitas Hay premio a Consuelo Acá nosotros en la previa te traemos Te convido a la otra pizza Muy bien Muy bien, compañero Se armó un grupo, chicos Esto genera para todos Se armó tribu Me encantó Chicas, felicitaciones Las dos ganaron Gracias a nuestros amigos de H52 Bar Por estar con nosotros Besotes a las dos Disfruten el fin de semana ¿Ahora aprovechamos? Sí Gracias Fabri Nos encanta tenerte Gracias hermosa por venir Es igual al hermano, ¿no? Idéntico Chicos, pausa Vamos a la pausa Ya volvemos con magia En Para Todo Y quedate con nosotros